¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, niña Mirna, ¿y usted ha venido a comprar las cocadas y todas esas posadas aquí? ¿O qué onda? Sí, niño, me dejé venir, chiste. Bien galán. Bien rico comprar dulces aquí, niña, ya no pasen en el pasaje. Y hacemos recarga de celular, amor, dijiste el tigo, tigo mone y también... Bien bonito aquí, usted bien claro, je, de todo. Y ya compró dulces para... Ay, le llevo una bolsita cada uno de jengibre, de dulces de anís. Y ese es que es bien bonito, yo esto nunca lo había visto en mi vida. Fijololodazales, se miraban en el Don Rúa, pero aquí hasta dan ganas de venir a acampar, bien galán. Se siente seguro, las chilindrinas, chupar y todo. En fin, lo bonito de la feria es ir a comprar dulces y también traerse recuerdos como yo-yo o cosas que soplan, los dulces de leche. Ay, a mí me encanta la leche. Me chabayunca con ese oso, bebé. Viera qué bonito ha estado aquí usted. Nunca se había visto tanta gente, bebé. Sí, niño, aquí le tengo de todo, le tengo dulces de solacayote. Y esto no engorda usted, esto aquí no engorda, yo lo voy a llevar. ¿Qué aceptan cheque? A mí que nadie me venga a decir que los dulces son feos que engordan. Dulces de marihuana, amor, también le tenemos. Aquí está surtido, amor, aquí de todo hay. ¿A dónde pasa la 101 usted? Ay, no me perdí. Ya ves que te digo, pa' amada. Don Norma me vino a arrasar con todos los dulces aquí, vieje. Una de las cosas deliciosas que hay en la feria son los elotes locos. Y si no te llenas la trompa de salsa y queso cuando comes elote loco, no sos salvadoreño. Entre más grande te den un elote loco, más sambergón vas a ser. Ay, mira qué grande está tapándose, va. Sí, le tenemos la promoción del día de que usted viene y si me enseña el diente de oro le damos dos elotes locos porque siempre hay dos elotes locos que por uno se derrite. También tenemos refil de queso y salsa y me tiene dos dientes de oro también y se lo costamos. Si tiene la apéndice y la inyección también del tétano, también tenemos promociones también. Bien, si usted demuestra que virgen y es soca, le damos un tercer elote loco para que lo disfrute en su vida. En fin, si no te gustan las ruedas de la feria, puedes ir a comer tranquilamente. Eso es lo bonito de una feria salvadoreña. ¡Lo pasamos cachimbón! ¡Sabor! ¡Ay, qué rico eso! ¡Dame, Nancy! ¡Puta, papá! ¡La papá, la 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 papá! ¡Mira, tostadas igual a vos, mira! ¡Grosera, man! ¡Échamele poco el mon, usted! ¡Ay, se me cayó a la cara, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Otra de las cosas importantes de una feria es la seguridad. ¡Ay, me he morido a la feria! ¡Puedo ir con mi plasma, puedo ir con mi laptop, puedo ir con mi tablet también! ¿Y andas ahí, bicho? ¡Yo, una muñeca ando aquí, usted! ¡A ver! ¡Ay, la Barbie! ¡Puta, voy a caminar vergogna en la cámara! ¡Puta, su arce negra va aquí! ¡Está bien buena aquella, magia! ¡Tremendo pedorro para él! ¡Buenas tardes, señor agente! ¡Vuelco en tu de Yolco, el señor poblador! ¡Papi, me diólogo! ¡Chica, ya, hombre! Por aquí me entró una deja, miren, me salió por el oído. Las cosas son peligrosas, no pueden dejar ciego a uno del oído, vean. Como les decía, estamos aquí preparados para cualquier emergencia. Le tenemos la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz Amarilla, la Cruz de todos los colores. Hay acá, tenemos 27.000 agentes que están pendientes, vean, que no se vaya a caer nadie en las ruedas. Como los bichos pasmados o los babosados hacen en las ruedas, se paran, saltan, abren las patas, se toman los selfies. Entonces nosotros andamos cuidándolas, que tampoco se vayan a meter tamales, que venga Don Norman a chillar, porque pusieron la Feria aquí y no la pusieron en el dos ruas. Que no vayan a ir a algún bayunco con la camisa del Barça o el Real Madrid a dar de vergui aquí, vean. La seguridad entre todos, fíjate. Nosotros estamos cambiando para esas bichas que andan en botas y todas peludas cuando les cose la pata y no aguantan la calor. Estamos con un ventilador para salvarlas, definitivamente. Tenemos policías bonitas, soquetudas, con tremendo pedorro, tenemos de toro también los bichitos que se suben al gusanito, que no vayan a gritar, les van a bajar la mollera y todo esa babosada. Bien bonito aquí la Feria. Ay, aquí me siento feliz. Bien seguro, vean. Ah, sí, vean, aquí bien bonito. Aquí es como el paraíso que está en la atalaya de los testigos de Jehová, vean. Bien bonito, aquí se siente. Obviamente los salvadoreños nos confiamos y que nos dicen seguro, sacamos nuestro celular, la tablet, tomamos selfies, sacamos toda la babosa y si es posible hasta la computadora con el CPU y boca abajo. Ahí viene Don Carlito. Permiso, que aquí viene Don Carlito, hombre, patrimonio cultural, hombre. Vamos a ver, aquí está babosada, ¿qué tal? ¿Cómo está el desvergue? Mire, esto se está chancomiendo usted. No, pero no aguanto, unas 40 vueltas más. Ahí se está destrabando. Que le echen tres en una y ya estuvo, vean. A ver si no paran las patas las bichas. Vamos al circo, que dicen que hay una bicha que toca la cucaracha con la lengua, vamos a ver. Quiero ir a ver eso, mire, vean, mire, se cayó la señora, vean. Aquí estamos preparados ante cualquier cosa, va huracán, tifón, terremoto, que se hunde el Titanic otra vez. Aquí la feria tiene que estar intacta definitivamente, en verdad. No es nada Disney, man, no compara Disney aquí. Y la verdad que ustedes han hecho la feria. Los felicito a ustedes realmente por venir y subirse a estas ruedas oxidadas. Pero definitivamente que han disfrutado, va, las bichas más que todo, que han gritado. Antes de finalizar el video, la Sugei y la Yuriko nos van a dar su testimonio de la montaña rusa de Consuma. Veamos. ¡No! ¿Se siente bien usted y va a bajarse a la samba y baja a todos? ¿Se siente como que uno está volando en el cielo o como que está en Estados Unidos? ¡Adiós, sí, imagínate, el estómago me venía, ¿verdad? ¡El Coldplay! Me sentía bien, o sea, en Estados Unidos. Se queda uno sin aire, la tutumusta es el hincha. Y la JEP pasó del robot, uno sí pasó del cerrucho. Y el charral se le levanta para arriba uno, ¿verdad? Y es el fin del mundo de ellos, puro Estados Unidos. Bueno, y este fue un pequeño resumen. Y como fueron, las vacaciones de agosto. Y solo falta decir, agosto 2016. ¡Ve pronto y hazme tu salud!